Aunque los locatarios llegaron antes de que el sol saliera, fue hasta después del mediodía de este lunes que se les permitió ingresar a revisar sus pérdidas luego del incendio en la zona de frutas y verduras que la noche de este domingo tomara por sorpresa al velador del Mercado Alcalde, ubicado en el centro de Guadalajara, y que dejara como saldo un total de 68 locales afectados, algunos con pérdidas totales de mercancías, infraestructura y aparatos electrodomésticos, como a continuación detallan algunos de los comerciantes afectados. Se acabó todo. ¿Ustedes son del mismo local? Sí. ¿Qué mercancías venían? Plátanos. Oiga, y ya ingresaron, ¿cómo ven el mercado en general? Dañado, muy dañado. Pero los puestos. Los puestos, sí, muy dañados. ¿Y ya que los hilos fue perdida? Total, no quedó nada. No hay nada, nada, no quedó nada. Está todo hecho cenizas, los plásticos derretidos, los fierros torcidos, la madera incinerada totalmente. Las causas que provocaron el incendio aún no son esclarecidas por parte del Instituto de Ciencias Forenses, instancia encargada del peritaje que determina el origen del fuego que se extendió por 500 metros cuadrados de los 4.500 que tiene de superficie total el inmueble y que no dejó daños estructurales. Y aunque la actividad comercial no se reanudó, sí se aseguró por parte del secretario general del Ayuntamiento, Enrique Ibarra, que a partir de este martes el mercado regresará a su actividad habitual en las áreas que quedaron libres del fuego y los apoyos a los comerciantes afectados llegarán a la brevedad. Las áreas de comida y carnicería están prácticamente intactas. El servicio de energía eléctrica funciona con normalidad, salvo en el área siniestrada. Detrás de este incendio, que por cierto es el segundo en lo que va de la actual administración, hay algunas irregularidades. Por un lado, la existencia de un dictamen elaborado en 2014 por la Dirección Municipal de Protección Civil, que evidenciaba la necesidad de restaurar algunas instalaciones eléctricas y por el otro, la última revisión también de la Unidad Municipal de Protección Civil hecha en noviembre del año pasado, donde no se dictaminó falla alguna dentro del mercado alcalde, que reúne a más de 480 puestos y que tiene una antigüedad de 54 años. El mercado alcalde no formaba parte de la lista de los mercados más urgentes a restaurar por parte del ayuntamiento y su última intervención fue en 2011, con una inversión superior a los 4 millones de pesos. Ahora ya está en la lista de mercados a intervenir, donde con carácter de urgente se deberá renovar la instalación eléctrica, según precisó el propio Ayuntamiento de Guadalajara. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.